El decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Eduardo Ayub, junto a la Ministra de Salud Licenciada Natividad Nassif y la Directora de Atención Primaria de la Salud, Dr. Marta Tarchini, firmaron un acuerdo de cooperación y asistencia educativa. A través de ese trabajo interinstitucional, estudiantes de la carrera de Medicina realizarán las prácticas profesionalizantes supervisadas de sus asignaturas en el ámbito de unidades primarias de atención dependientes del Ministerio de Salud de la provincia. De esta manera, se buscará fortalecer las competencias teórico-prácticas y colaborar en servicios de asistencia y prevención. Se llevó adelante la firma de convenios con la Municipalidad de Quimilí en presencia de su Intendente Contador Omar Fantoni y el Rector de la UNCE Ingeniero Héctor Paz, quienes estuvieron acompañados por autoridades y miembros de la comunidad universitaria. Se refrendaron cuatro convenios en total. Dos convenios marco de cooperación con la Facultad de Ciencias Forestales, un convenio específico para la erradicación de una sede permanente de la Escuela de Artes y Oficios y un acta acuerdo con la Escuela para la Innovación Educativa para la implementación de las carreras de Analista en Gestión Educativa y las Licenciaturas en Gestión Educativa, Educación Primaria y Educación Inicial. La universidad, las distintas facultades, realmente llegan al interior que hay mucho potencial pero fundamentalmente hay mucha producción. Y en el caso de Quimilí, el hecho de que podamos ahora contar con alguna carrera en ciencias forestales es muy importante porque, como todos sabemos, el desarrollo agropecuario ha hecho que realmente dejemos el monte de lado, de alguna manera. Y creo que hay que reparar ese daño de alguna manera. Y creo que en ese sentido el rol importante es de la Facultad de Ciencias Forestales, es muy importante ese rol. Creo que es importante que podamos hablar de eso, de que se pueda producir conservando nuestro medio ambiente y que realmente podamos producir más, pero cuidando mucho más nuestros árboles autóctones, nuestras plantas. Estamos también finalizando de construir lo que es la Escuela de Arte Proficio de Quimilí, que justamente es el lugar donde va a funcionar las carreras que podamos hacer con la Facultad, con la Universidad de Santiago del Estero. Es un edificio muy bonito, nuevo y que, por supuesto, lo queremos inaugurar muy pronto y que seguramente va a estar argumentado también, para que podamos realmente mostrar ese logro que hemos podido hacer. Pero lo más importante son los logros que podamos hacer en capacitación, en especialización y, por supuesto, en carreras nuevas. Se abre la inscripción para la Diplomatura en Educación Sexual Integral en Territorios en la Facultad de Humanidades de la UNCE. La formación será online, iniciará en marzo con una duración completa de 14 meses y está dirigido a docentes de todos los niveles profesionales y estudiantes avanzados. La ESI no es una cuestión solamente escolarizada, no es una cuestión de las aulas, no es una cuestión de las instituciones hacia adentro. Es articular, es promover derecho, ciudadanía sexual desde lo que las familias necesitan. ¿Cómo hablamos de Educación Sexual Integral en la familia, en el barrio, con las infancias, en las iglesias, en los clubes, por ejemplo, con lo que pasa en Santiago del Estero y pasa en todos lados, pero así también en las mismas universidades, porque no en todas las universidades está atravesada por la ESI. Entonces, esta propuesta también es una invitación a que hablemos de ESI en todos los ámbitos institucionales, tanto oficiales, no gubernamentales, en la vida diaria. La ciudadanía sexual es trabajar para que en las calles lo que se vive y lo que se sufre en las calles a partir de falta de educación sexual integral, nosotros en la universidad debemos la respuesta. Considerando la importancia de la inclusión como un derecho fundamental, la obra social ESMAUNCE hizo entrega de sillas de ruedas para su disponibilidad en la universidad. Esta iniciativa surgió de los estudiantes Ezequiel Alfredo Ávila y Jessica Ulla, quienes presentaron la propuesta a rectorado. La Comisión de Discapacidad de nuestra universidad y ESMAUNCE concretaron esta entrega de forma inmediata. Se invita a la comunidad universitaria y afiliados del Servicio Médico Asistencial de la UNCE a participar de actividades de salud y bienestar a desarrollarse en el predio de la obra social a partir de este mes. Estamos lanzando justamente estas actividades que tienen que ver con la expresión corporal, que tienen que ver con la actividad física y también espiritual. Esto es poder fomentar la salud de nuestra comunidad universitaria a través de estas actividades que se proponen, que si bien tienen este contexto tan lindo, tan hermoso que es este patio de la obra social, es justamente para poder aprovecharlo y para poder generar estas actividades. El cuidado de la salud para nosotros en este contexto es muy importante y en ese sentido hemos acercado una serie de propuestas para que se puedan desarrollar de manera conjunta entre el gremio de APUNCE, ESMAUNCE, ADUNCE y la Caja Complementaria y obviamente con participación de la universidad. Sí, en nombre del gremio ADUNCE de todos nuestros afiliados quiero agradecer la iniciativa de todas estas instituciones para abrir este espacio que va a servir de esparcimiento y de encuentro para toda la comunidad universitaria, sobre todo en estos tiempos en que necesitamos recuperar la salud física y mental y sobre todo espiritual. Y bueno, en este tiempo tan difícil, el año 2020 complicado y sobre todo el 2021 incierto, nos va a servir mucho para renovar la voluntad y sobre todo el optimismo. ¡Gracias!